Les voy a compartir la historia que me pasó el día de ayer y el día de hoy. A veces no comparto esto, pero pasan muchas cosas, ¿eh? Miren, ayer, el sábado, ya venía yo a vender. Y ya venía casi, este... Me faltaban como unos 8 kilómetros para llegar a la vendimia. Ándeles, que se empieza a poner la vemburrona. Venía manejando a mi hija y le dije, oye, mamá, porque como que no avanza bien. A ver, fíjate, Lolo, la temperatura, a ver si no viene caliente. No, venía bien calienta, no, dijo, traerle la aguja hasta arriba. No, le dije, pues se viene calentando, lo más que yo siempre traigo mucha agua. Entonces me bajé y, ¿sabes? Y este... Y Loli abría y dije, no, ahorita va a explotar él porque a ver que está peligroso. Pero no, le iba a abrir, le puse un trapo y Loli iba abriendo, y lo iba abriendo así despacio y no, que no aventaba el vapor, porque ya por abajo se había reventado una manguera. En eso ya, este, me alcanza mi yerno y luego, este, ¿qué pasó? No, pues, ah, que está tirando agua y se calentó. Ya se asomó, no, otra vez le aventó una manguera. No, pues le echamos agua, alcanzamos a llegar a la gasolinera muy apenas, venía bien caliente otra vez. Rápido le enfriamos, le echamos agua al motor y todo el lado de este, y le echamos agua, y muy apenas llegamos al tiangue porque no queríamos perder la venta del día. Llegamos ya, ya este, ya para llegar al tiangue hacia el calentón se apagó, pero ya estaba en el terreno, así que ya nada más me escuchó, me escucharon. Y pues ándele, que mientras que ahí vendiéndonos, pues llegamos y nos pusimos y nos acomodamos, y apuesta que me desocupé de conseguir la manguera, y que hablaba para todos lados y nomás no estaba la manguera esa, la manguera que necesitaba la vez, porque son venerijonas. Pues ya que consiguen la manguera, ya, ya, ya le habló a mi hijo, oye, pues traemos la manguera que tengo en la casa, y la trajo, nos quedó, y este, ya siempre conseguimos la manguera en una parte, ya se la pusimos, le echamos el agua, y no, pues gracias a Dios me regresé muy bien a mi casa y llegué, porque ahí ya es el asunto resuelto, ¿no? Pues en la mañana, pues ya venimos muy confiados, o sea, la vamos a vender porque está lloviendo, ¿verdad? Está el clima, como ustedes pueden ver. Y luego, este, no hombre, porque apenas veníamos, ahora veníamos ya más, apenas veníamos saliendo de la casa con unas dos, tres colonias más arriba, y que otra vez, este, se calentó la troca. Dijo, no, o sea, que otra vez ya se calentó la troca. No, yo empecé a oír como un zumbido de vapor. No, dije, ¿sabes qué? Esta troca se viene calentando otra vez. Chécale la aguja. No, sí, se ya está subiendo otra vez hasta arriba. No, dije, ya, este, algo, trae otra cosa esta troca. No, le dije, vamos a regresarnos mejor, porque ahora sí no va a llegar. Ya veníamos, estábamos muy lejos. Dije, nomás voy a echarle agua para alcanzarme a regresar. Pero ahora el agua se le estaba tirando por arriba, se le salía por arriba así. Bueno, gracias a Dios, tenía otra vez, ¿verdad? Tengo otra vez. Entonces, pues me regresé a cambiar todo. No creo que no me rago tan fácil. Me regresé a cambiar todo de una vena a otra. Pues ya pierdes tiempo, ya hablas. ¿Sabes qué? Este, se nos retardó la cosa. Hablas para que no se va a poner nada en tu lugar. Y ahí vamos, nomás que se nos complicó. Pues imagínense. De por sí veníamos media hora tarde, porque nos confiamos, porque con eso aquí iba a llevar. Pues nos vamos a ver si se puede. Y nos regresamos, imagínense. Y luego, pándele, que estábamos cargando la troca y que llega un hombre, un amigo, este, tomao. Y nosotros, pues me andaba ayudando a otro muchacho a descargar, que él andaba bien, la vende una vena a otra. Y luego, y él que andaba borrachito. No, yo le ayudo, híjole. No, le digo, nosotros meros, porque, ¿ustedes saben qué? Cuando andaba bien tomado, te amaneció, pues atorbándonos, en vez. Ahí, ya se la querían caer y luego que se aferran. No, mijo, no, no me ayuden, nosotros me lo hacemos. No, yo, porque usted, porque no ande cargando. O sea, el borrachito, de muy buena manera, yo queriéndome ayudar, la cosa es que, como andan en estado inconveniente, ande, no, dije, este me va a atrasar aquí el asunto. Y luego ya dije, no, voy a distraerlo. Y luego, espérense, espérense, que aparte, que, ah, bueno, pues llego por la otra troca, y como ahorita no la estamos moviendo, que estaba, este, casi la llanta ponchada, o sea, porque como que se fue desinflando una de las llantas. Y ya había visto yo, pero, este, dije, no, pues el lunes la llevas a ponchar, pues no, ni la voy a usar. No, andele, que así. No, hombre, apenas la alcanzamos a mover, no, le digo, muévela allí. No, ya me acordó, oiga, pues ahí tiene el compresor. Sí, pues ahorita le sacamos el compresor, fui, lo cargué. Y ya en eso que le digo al candado a tomar, yo le digo, vente, vamos por el compresor. Dije, bueno, porque si no, aquí no va a entretener este. Ya lo voy a distraer con el compresor. Ay, no, pero así se le complica a uno. Ya, al último, cargamos, y ándale, que se nos olvidó una extensión, y me regreso otra vez. Y a fin de cuentas, ya venimos a ver acá como a las 8, cuando yo llego a las 6 de la mañana, eh. Pero así se le complica a uno. Gracias a Dios, este, nomás de echarle a la llanta, y ahorita, pues ya estoy aquí en la esponchadora, esponchando el mueble. Pero sí, le pasan a uno muchas cosas, no crean que de repente, que, este, gracias a Dios, fíjese que estoy bendecida. Las trocas nunca, nunca, sabe que una pura vez, en 25 años, eh, le voy a decir, en 25 años, nomás para que vea la bendición que está sobre mí. Nomás una pura vez, en 25 años que he ido a vender, una pura vez, se me ha quedado la troca, y eso porque se le fregó un valero, y ya hacía bien feo, y ya dije, no, mejor la paro, y me la lleve con grúa. Pero siempre, gracias a Dios, las trocas alcanzan a llegar al trabajo, alcanzan a llegar a la casa, para manera de arreglarlas. Gracias a Dios. Así que me dejen tirada. Igualmente, antes tenía un vecino que ya falleció, que en paz descanse, cada vez que me levantaba, y amanecía una llanta baja, luego, luego, y Billy hablaba, ya salía con su compresorcito, y, y este, y me llenaba las llantas. Así que, gracias a Dios por todo, pero sí, le pasan a uno muchísimas cosas, mi gente, no crean que la cosa, que la luna es queso. Luego, cuando está lloviendo, que ya llueve, que ya se seca, que ya, hoy nos tocó un día lluvioso, pero, ¿sabes qué? Con toda la fe, con toda la actitud, y, al último, gracias, así vendimos. No lo que se acostumbra, porque sí nos perjudica el agua, o el aire, o la tierra, pero, no vamos con la mano vacía, gracias a Dios, cayó, salió para los chescos. Saludos.